Nosotros consideramos positivo el inicio de este proceso de normalización de la apertura de la frontera, pero que se den todos los pasos, como siempre hemos dicho, de garantías para el control, tanto de personas como de mercancía, un control ordenado de ese paso, y que tienda a concretarse esa normalización en una aduana comercial y también en cuanto a lo que concierne a personas en la eliminación de la excepción Schengen o una sustancial revisión de la misma.